Si trabaja en un campo de cultivo, probablemente trabaja con pesticidas. A diferencia de otros riesgos, los efectos negativos de los pesticidas pueden sentirse tanto de inmediato como a más largo plazo. Los pesticidas son más peligrosos cuando se encuentran en su forma concentrada. En la mayoría de los campos de cultivo, esto significa cuando están almacenados. Las vías principales por las cuales los pesticidas entran al cuerpo son el contacto con la piel o al inhalar los vapores. Algunos de los síntomas de la intoxicación por pesticidas incluyen pérdida de coordinación, mareo, confusión, náusea, dolores de cabeza, arrastrar las palabras y sudor. Si en su campo de cultivo almacenan pesticidas, asegúrese de que el sitio está cerrado con llave, que se coloque un letrero de almacenaje de químicos en el idioma de los trabajadores, que el área esté ventilada y que únicamente trabajadores autorizados puedan entrar. Para obtener mayor información sobre los pesticidas, visite worksafebc.com o farsha.bc.ca.